Buenas hijos del tiempo, estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Y os estaréis preguntando, ¿por qué suena la música de Dragon Ball Z? Bien, eso es porque hoy vengo a traeros este mod que añade la música de Dragon Ball Z al juego Es un mod brutal que me ha encantado en cuanto lo vi y dije, guau, esto, pa'l canal Tendréis el vídeo del creador en la descripción y la página donde descargarlo De verdad, el mod está en beta, digamos, pero bueno, aquí tenéis el segundo personaje que me dice La verdad es que me he quedado asombrado El chico que ha hecho esto tiene todo lo que quiera por mi parte, la verdad Le pude hacer publicidad a la que haga falta Y es que me encanta, es la nostalgia en su más puro estado Cualquiera que haya visto la serie Dragon Ball Z y se ponga a jugar a este juego Por favor, aunque sea por un momento, porque esto se puede quitar No es cambiar un archivo, es añadir, entonces eso se puede quitar perfectamente Por favor, tenéis que probarlo Lo estáis escuchando de fondo, es increíble O sea, hay muy poca música ahora mismo, si no me equivoco Aún así son doscientos y pico megas El archivo, bueno, los archivos Y aparte de añadirte, ya habéis visto la música esa del menú La música de nada más entrar Esta música que suena con Tom City Hay mucha más música Vamos a hacer una serie de pruebas Para que lo veáis Voy a hacer unos cuantos combates Y os lo aseguro, es flipante Bueno, he hecho un corte para que veáis La música cambia, o sea, no se repite en bucle una y otra, una y otra vez No, hay algunas músicas y pues eso cambia Ah, perdonad que tengo un par de bugs Tengo que configurar un poco de nuevo el juego Para que funcione todo bien, ¿vale? En teoría lo tendréis que estar viendo bien Así que, guay En fin, vamos a hacer un combate offline para que lo veáis A ver, batalla libre, uno versus uno Venga, ahí estamos Ahí está, ¿veis esta música? Es, o sea, está muy bien escogido Se nota que el que lo ha hecho es un verdadero fan Porque la música está muy bien escogida Para los menús indicados y tal O sea, muy bueno la verdad, muy bueno Voy a coger a Goku Con este traje de aquí Y contra Vegeta con Este de aquí Por cierto, cambiaré las voces a japonés en el siguiente vídeo Bueno, el siguiente no sé cuál veréis Supongo que el sexto o algo así Este es un vídeo extra ¿Nos vamos a ir a las montañas? No Vamos a Yermos Y ya veréis Está muy bien escogida ¿Veis? Dios, es que es genial este mod Madre mía, la nostalgia, tú Se echaba en falta un juego Con un par de canciones de Dragon Ball Pero es que esto es todo Venga Jugar con esta música de fondo Te activa las células de Saiyan No, pero Joder, no sé Es volver a la infancia realmente Si os recordáis Dragon Ball Budokai Los Tenkaichi, si no me equivoco Tenían siempre un par de canciones Pues de la serie Es algo que los fans Pues echemos mucho en falta Y ahí la instalación de este mod Por eso lo recomiendo tanto No creo que sea el único Que le gusta ver Y escuchar Dragon Ball Z mientras está jugando O sea Es genial No sé cómo describir este mod Es brutalérrimo Es volver a ser pequeño otra vez Es Rememorar esos momentos Fijaros, esta batalla con esta música Eso se hace mucho más épica La música es un factor añadido del juego Que realmente Hace mucho Hace mucho Espero que me estéis escuchando bien Igual no porque la música La he puesto un poquillo alta Pero De verdad Es para fliparlo Yo De verdad Le daría Un 11 de 10 Porque es que Se echaban en falta Estas canciones O O el estilo Dragon Ball Más Dragon Ball Z Porque Como sabréis Hay un DLC que es de Steve Aoki Pero es más música electrónica Entonces Te quedas un poco así como diciendo Vale Y que Pues mods como este Reviven el juego un poco Ahora mismo Pues Acaba de salir Pero imaginaros de aquí a dos meses Que no te apetece jugar Dices Hostia Me va a poner el mod de la música Y Y es que Hace mucho Hace mucho Mirad Fijaros Voy a poner Una batalla entre Es que es todo tío Es que cambia completamente el juego Con esta música Eh Chicos on one Contra Piccolo Y vamos a Así que ya aterriza Venga Fijaros ¿Veis la música? El tipo que ha hecho este mod Es un genio O sea Dios Es que está genial este mod Por favor Si queréis Ya os digo Revivir un poco Ese sentimiento De estar viendo la serie Hacer el favor de descargaros este Este mod Y instalaroslo De todas formas El que no lo tenga Porque Yo que se está jugando en Play 4 O lo que sea Eh Que se ponga Le recomiendo Porque Esto es más o menos facilitar Pero que le guste Poner la música Pues Ahora ya no tendrá que ponerla Se pone sola Entre comillas Entonces Está muy bien Vale Está muy bien Porque En vez de El que le guste Pues jugar con una lista de reproducción Con la música Y ir cambiándola Con esto Ya no tendrá que Hacer nada más O sea Ya está hecho Un trabajo por ahí Estoy regalando aquí Una super partida De paso Ya que estoy Madre O sea Estás jugando Así tal cual En Kongoan Contra Piccolo Y cambia completamente El juego De verdad Es Es como Estar viendo la serie No llega Tan lejos Vale Pero Te da esa sensación Como que Es Dragon Ball Z ¿Sabéis? Es indescriptible O sea Tenéis que probarlo Por favor Lo tenéis todo en la descripción El vídeo del creador Que ha subido a su canal Y El mod Para descargarlo Desde una página de mods O sea Hacerlo ¿Vale? Por favor Tenéis que hacerlo O sea Tenéis que descargarlo Obligatorio El que sea fan de la serie Tiene que hacerlo Y el que no también ¿Vale? Dios Es que hasta se me activan Las células de De Sion Ya digo Y Juego mejor No pero De verdad Es 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 brutal La sensación De estar jugando Xenoverse 2 Con esto Es Totalmente diferente Con la música Esta Dios Estar jugando Estar escuchando Esta música De fondo Es Ostras Tú Es que es muy bueno Muy bueno Vamos a hacer Una última batalla Vamos a A pillar a Goku Con este traje Contra Piccolo Con este Venga Vamos a ir al Tenkaichi Wodokai Dios Es que esto es revivir Viejas sensaciones Cualquiera que haya visto La serie Que pruebe el mod Y que deje un comentario Diciendo lo que le parece Y este Último momento De Dragon Ball De la serie Dragon Ball La original O sea la primera La primera temporada Goku contra Piccolo En En el Tenkaichi Wodokai Es que esto es demasiado Es demasiado De verdad Por cierto He leído que Que hoy 1 de noviembre Que es cuando estoy grabándolo Supongo que también Es cuando lo estoy subiendo Pues he leído que Van a poner un parche Que arreglará el lag Gracias al cielo Por favor Suerte que hemos juntado La fuerza de todos Los de la tierra Y hemos levantado Las manos Porque es que De verdad Tienen que controlar El lag Han dicho que lo pondrían En Si no me equivoco Xbox Y Y Y PC Obviamente Vale Eso he leído Uff Me la he cortado Pues eso He leído que lo pondrían Es el parche 1.08 Puede ser O algo así Y también arreglará Bugs Con los Magin O algo así Y bueno Mayor estabilidad Me lo intentaré Descargar lo antes posible Porque ya veis Que en muchas ocasiones Me ha ido mal Me está opejando Tal Entonces espero Que sea por fin Uno de los parches definitivos Espero No Madre mía De verdad Voy a dejármelo Durante toda la serie Si os gusta el vídeo Si os gusta el vídeo Que hoy lo sabré Voy a dejarlo durante toda la serie Este maldito mod Es Uff Es demasiado Ya está muerto Ya está muerto Ahí está Cinco en el Super Hamehameha Venga Dios mío Dios Vamos a regresar a Ciudad Contón Ahí está Ahí está La buena música Vaya Vaya que sí Yo siempre pensé Que estaría guapísimo ¿Vale? Jugar Con la música Dragon Ball De fondo Pero poner la que yo quisiera Problema Sería mucho tiempo editando Gracias a este mod Esto va a ser posible Tanto para mí Como para los que lo disfrutáis Jugando en vuestra casa O sea Esto Es Increíble Yo jamás me hubiese esperado Poder jugar con la música Dragon Ball Z Y mucho menos que Alguien Tuviese la genial idea De poner la música Dragon Ball Z Escogerla bien Ponerla para O sea Ahora mismo están beta Y irán actualizándolo ¿Vale? Así que estar atentos Porque Cuando la actualicen Pues supongo que añadirán Nueva música Sustituiremos archivos Y Tendremos más O tendremos Música mejor indicada Para según que momentos Etcétera De verdad Es Es increíble Es Sentir que estás en el mundo Pero totalmente No No es la sensación de Oh es el mundo Dragon Ball No Estoy dentro del mundo Dragon Ball Y ahora fijaros ¿Vale? Como la música A ver Fijaros ¿Veis? Dios Uy que me duele la hostia Es Increíble Tenéis que probarlo Tenéis que descargarlo Porque Buenísimo El mod En fin Eso es todo por El vídeo de hoy Ya no creo que os suba Nada más Hasta mañana Que tendréis un nuevo episodio Dragon Ball Zenovers Dos Así que Estad atentos Y nada Como siempre Espero que os haya encantado El vídeo de hoy De verdad Descargaros el mod Porque es brutal Así que Nada Nos vemos Adiós 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 Gracias por ver el video.